Muy buenas a todos, todas y demás seres que corren por Youtube Yo soy Chimi, yo soy Dani y que vamos a hacer hoy? Los vemos después de la intro Bueno Daniel, de que vamos a hablar hoy? En este vlog vamos a hablar sobre los youtubers que dan un nombre a sus suscriptores Pues vamos a ello, si Bueno yo tengo varias opiniones sobre eso Por mi una parte es de que no me importa que pongan un nombre a sus suscriptores Sinceramente no importa Porque yo que se Es un mote pero que no te cuenta nada No entiende nada a eso Si le parece gracioso, divertido, no se Al youtuber Puede que esté bien Y por otra parte, digo que puede estar mal Porque no es nadie para poner un nombre al video Pues bueno, a ver, mi opinion Es un poco asi como la de Dani Y a ver, yo pienso que los youtubers no somos nadie para poner un nombre Cada persona tiene su nombre Y por no llamaros a todos y cada uno de vosotros Pues por eso nosotros por lo menos decimos que les saludo buenas a todos, todas Los youtubers Y además seré con los youtubers Y a saber quien los ve Pero Yo que se, pienso que Que no es bueno Atribuir un nombre a una persona Porque es como si Saludamos buenas a todos putos gordos Pues no lo veo bien Asi que por eso Os asociamos en todo el mismo grupo Y nos gusta Pero bueno Bueno, gracias Yo creo que el nombre que los ponen en los youtubers a los editores Es solo para darle un toque de originalidad y sechanía a los editores Ya, pero... Originalidad Ya la tienen tus videos Para que vas a encajonar a un montón de gente en un sitio Es que como Para mi es como si no estuvieses insultando Yo creo que es una buena manera de interactuar con el sub Pero... Al igual que no, no es bueno, ¿sabes? Poner un nombre a una persona que no Tiene nada que ver con ella Solo les ve a través de la pantalla Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy Podéis dejar en los comentarios Vuestra opinión sobre esto Y os podéis suscribir, podéis darle a like Podéis hacer con el video lo que queráis Eh... Hasta pronto